El tema de hoy, y el último de nuestros temas formales de discurso, estamos haciendo un poco. Ética en la ciencia y bioética. Primero, un favor, va llegando, está junto, compañero, ¿qué es ética? ¿Qué es ética? Por ahí, hace un momento, les encargué que revisaran o buscaran en la web alguna definición de ética. ¿Qué definición es ética? Es un conjunto de costumbres y normas que eligen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Es un conjunto de valores o normas. Eso le contaste que es ética. ¿Alguien encontró alguna definición diferente? Sí, es la reflexión teórica sobre la moral. A ver, más fuerte. Y abrítate la boca, acuérdate. ¿Es la? Es la reflexión teórica sobre la moral. Estoy muy cómoda. Ah, ok, pero no sabíamos. ¿No quiere leer? No, no, no. Aquí. Sí, es la reflexión teórica sobre la moral. La ética es la cargada de discutir y fundamental reflexivamente en ese conjunto de principios o normas que constituyen nuestra moral. Ok, entonces, la reflexión que tienen ustedes me parece que se acerca más a esto. Es común que en el lenguaje coloquial la gente, un licoriente que no se aboca a la filosofía, por ejemplo, indistintamente usa ambos términos como sinónimos. Sin embargo, en estricto sentido y tratando de apegarnos un poco a la disciplina de la filosofía, debemos ser más precisos. Y si vamos todavía más allá de la filosofía de la ciencia, debemos ser todavía más precisos. Tenemos que llegar a un acuerdo preferentemente cercano o aproximado lo más posible a la opinión del consenso de los expertos, en este caso la filosofía, y la última definición que usted nos viste, me parece que se acerca más serio o algo por él. Bien, entonces, mencionaste o leíste que es la reflexión sobre... Teórica. La reflexión teórica, lo pasé, tengo un poco espacio, estoy tratando de borrar palabras. Reflexión teórica, sobre la moral. Sobre la moral. Y aquí de entrada, esta definición dice que moral y ética son cosas distintas. Nosotros lo buscamos, ética es definición de filosofía. Ajá. Es la zona de la filosofía, cuyo objetivo es estudiar la moral. Ok. Buscamos con eso, suficiente para los fines del día de hoy. ¿Qué es la Real Academia? La Real Academia. Nada más una observación. Bueno, la Real Academia de la Lengua es una institución que estudia la lengua. No es una institución filosófica. No es una institución científica. Sí, trata de normar el uso de la lengua e incluso cuando los expertos en temas con filosofía o en ciencia que hablan español o escriben español, escriben y se comunican, tratan de, en la medida de lo posible, seguir las reglas de la academia. Sin embargo, hay ocasiones en las que hay contrastes. ¿Bien? ¿Cuál es la definición que van a dar? 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 Conjunto de normas morales. Tomemosla parcialmente. Punto y coma. ¿Quién sabe qué quedó ahí? Ya quedó. Punto y coma. No, mejor no. Así no. Si pongo una palabra decorada, entonces serían casi sinónimos. Es más bien el, voy a usar un poco de confort aquí, una llave horrible, teoría de conjuntos. Normas morales. Conjunto de normas morales. Así, uso lenguaje matemático o simbolismo matemático para ahorrar tinta y tiempo. Entonces tendríamos una definición filosófica y una definición en cuanto a la lengua que usamos. También encontramos una analogía que dice que la teoría es la ética y la moral es la práctica. Que la moral es un tipo de conducta y la ética es una reflexión filosófica. No me gusta. No me gusta. No me gusta. La idea es que se hace tontos. Es mi opinión. Puedo estar equivocado. Moral. Vayamos a qué es moral. Me quedo con esta definición. Reflexión teórica. Quiere decirte, cuestiona, estudia, analiza la moral, la ética. En términos, en contexto de la ciencia como una actividad para conocer la realidad, incluso la realidad humana, la realidad del pensamiento humano, también debe ser objeto de estudio de la ciencia. Si la ciencia es una forma de conocer el mundo, que como decía Sagan, me gusta hacer una decisión por breve y concisa, Science is a well-of-thinking, es una forma de pensar sobre para conocer la ciencia. Entonces, si yo quiero conocer la moral, mi ciencia será la ética. La ciencia es la forma de pensar filosófica para entender la moral. Conocerla. Ojo, no definirla, conocerla. O sea, no decir así tiene que ser. Como la física no dice cómo tiene que ser la naturaleza del universo. La describe. Sí, y a veces nos dice, así es y te aguantas. No es que nos la imponga, nos la revela. Si sigues caminando por la ventana, te vas a gravitar. No es que la física me condene a, me está describiendo lo que va a suceder. Hace previsiones. Y eso es también algo que debemos recordar. ¿Qué es la moral entonces o definición de moral? Nos dice que es un conjunto de principios, criterios, normas y valores que dirigen nuestro comportamiento. normas y valores, aproveche el símbolo conjunto, que norman el comportamiento. normas y valores que dirigen nuestro comportamiento. Usé el artículo el y no el pronombre nuestro. porque nuestros, se refiere a nosotros humanos. Entonces, me refiero a el comportamiento de los humanos, pero de los humanos, no de un humano aislado. Eso es importante. La moral existe solamente en un contexto, en la sociedad humana. No sabemos si exista en otras sociedades de organismos. No sabemos si existe una moral bacteriana, o una moral actinomiscética, o una moral felina, o una moral de las angiospermas. Entonces, no, conocemos la moral, como las normas y valores que norman, regulan, vamos a decir, rigen, 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 las normas rigen, reina, ase ordenan. El comportamiento de las sociedades humanas. ¿Para qué? ¿Para que nos destruyamos unos abómetros? ¿Para qué será? Pero podemos interaccionar, interactuar para destruirnos. Todos contra todos. Finalmente, ¿cuál es el objetivo? Imaginemos que hubiera un objetivo. ¿O cuál fue la ventaja de que las bacterias formaban colonias, y no que anduviera una por aquí y otra por aquí y otra por ahí? ¿Eh? Supervivencia. Digamos que, una vez que surge la vida en el universo, al menos en este rincón, viéndome muy antropocéntrico, muy antrópico, es decir, imaginando que las bacterias piensan, son conscientes y entonces se plantean un objetivo. El universo tampoco, desde un punto de vista científico, el universo no tiene un objetivo. Ya discutimos que el universo surgió hace, lo más probable, la teoría más aceptada por el consenso de los expertos cosmólogos al día de hoy, es que el universo en el que existimos se formó, de alguna manera, hace 13.700 millones de años. Si alguien pregunta para qué, la respuesta de los cosmólogos es, no sabemos, el cosmos tampoco sabe y tampoco le importa. Si se, si 13.700 millones de años después de formado este universo, en un rincón de él, surge un fenómeno llamado vida. Y 3.700 millones de años después, entonces sería más bien este, hace 10.000 millones de años después de la formación del universo, surge en un rincón vida. 3.700 millones de años después, aparece, se forma, un organismo, un ser vivo, capaz de tener conciencia de que existe. Ve una imagen, en algún lado, trata de tocarla y se da cuenta que es el mismo. Eso es lo que los neurobiólogos definen como conciencia, la capacidad de reconocerse a un organismo. Y aparentemente son pocos los organismos que son capaces de ver. Las evidencias primitarias sugiñen que los delfines lo pueden hacer, algunos se tasan. Afirman los neurobiólogos, ya les he preguntado, que otros maníferos muy probablemente no lo hagan. Faltan experimentos, no sabemos si los elefantes se reconocen individualmente a sí mismos. Sí, tienen conductas sociales complejas, interesantes, que se acercarían al comportamiento humano. Como por ejemplo la preocupación por los muertos, la preocupación por los elefantes de la manada que muriera. Aparente preocupación, al menos hay una atención hacia ellos. Se rodean alrededor del elefante fallecido. Eso se observa en el campo. Pero son capaces de reconocerse. No sé si haya el zoologo con el valor suficiente para pararse con un espejo frente a un elefante en algún lugar real. No sé. No sé si se puede hacer experimento en zoológicos, no lo sé. Ahorita se le ocurrió ese experimento. No hay diólogos aquí. Dicen que qué bueno que todos somos experimentales. Y hasta abajo se le peguen, por lo menos. No sé si se puede. Se dan los experimentos con delfines y las evidencias sugieren, los resultados experimentales sugieren que sí son capaces de reconocerse. Por lo tal, es probable que tengan conciencia. Y si tienen conciencia es probable que, como sociedades, como manadas, digan su conducta a través de valores comunes, intereses comunes. Los valores son intereses comunes. ¿Cuáles son los valores que se ponen en las sociedades humanas, al menos, como normas para comportarse? Eso es la moral. Y debemos ponernos de acuerdo en cuáles, para qué hay un objetivo. Cuando surge la conciencia en el universo, ese ente con conciencia es capaz de, entonces, hacerse preguntas como, ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy? ¿Y para qué estoy? Y acá la igualteo y me doy cuenta que no estoy solo. Entonces, podría plantear la pregunta de, ¿Por qué estamos? Y la siguiente sería, ¿Para qué estamos? Para destruirnos y entonces suspender ese proceso llamado vida. Y ya surgió con protobacterias hace 3.700 millones de años. Si las bacterias y el universo no son capaces de plantearse estas preguntas que incluyen objetivos, fines, los humanos sí hemos sido capaces de hacerlo. Y nos hemos cansado de hacerlo. Y sin embargo, seguimos haciendo. O sea, somos incansables. Bueno, entonces, dijiste para seguir vivos, pero seguir vivos, ¿Quién es tú? Y es aquí donde quizá, quizá tenga un papel así en sí. Algunos asumen que la moral o las normas y valores para elegir el comportamiento humano solamente pueden surgir del pensamiento religioso. Y es lo que se establece en la educación religiosa. Se deben seguir las normas de la ley correspondiente. Y se deben obedecer. Si no se obedece, hay penas. Se llama a la falla, al no obedecer, se llama cálmina, se le llama pecado. Y a la consecuencia del pecado, se le llama castigo. Y la alternativa al castigo es la penitencia y el arrepentimiento. Esto en términos de la moral, cuando está en función de pensamiento o normas religiosas. Cuando la normas es la religión, el pensamiento religioso. El pensamiento religioso lo hemos descrito que es una forma de pensamiento mágico. Tenemos otra forma de pensamiento, a la que llamemos N, para no prejuiciar. Y a veces le llamamos ciencia. ¿Tiene la ciencia cabida para establecer normas y valores para el comportamiento humano? No es decir que haya una moral basada en mi ciencia. Una forma de plantearlo es estudiar los casos. Y fueron los siete casos que al principio los cambios y antes empezaron a analizar. Los casos son los siguientes. Involucran ciencia. Participación de científicos. Por eso que esos casos fueron los que tomamos, si no, otras actividades o eventos o casos de sucesos humanos, sociales. Proyecto Manhattan. ¿Quiénes revisaron la información visual, videos, sobre el Proyecto Manhattan? De hecho, más que irme a documentos históricos, lo que les indiqué que revisaron fue una representación cinematográfica de eventos sucedidos durante el desarrollo del Proyecto Manhattan. Primera pregunta, ¿qué es el Proyecto Manhattan? Sí, pregunta cero. ¿Habían escuchado hablar del Proyecto Manhattan? No, tú no, tú. Yo sí, pero no había investigado. Sí, pero no habías investigado. ¿Qué es lo que sabías del Proyecto Manhattan? Que fue un proyecto que se dio en la subjetiva mundial. Ajá. Bien, el Proyecto Manhattan fue el proyecto desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial para construir la bomba atómica. Hasta antes de eso, los humanos usaban para matarse, primero quizá las manos, después rocas, tal vez huesos, y en esta carrera armamentista, de decenas de miles de años, tal vez centenas de miles de años, si surgió casi al principio de la tradición de los homo sapiens, hasta antes, hasta 1944, los instrumentos para dañarse o matarse mutuamente más potentes que tenían los humanos, eran explosivos químicos. Es decir, estaban basados en ciencia, en la química. Y ellos desarrollaban químicos, científicos. Uno de ellos, 439. Recientes, no sé, recientes, en los últimos 150 años. Un explosivo es una bomba, y un explosivo químico funciona a través de romper los enlaces químicos de los compuestos, de las moléculas, y la ruptura libera energía de forma rápida, en un tiempo muy breve, y eso provoca una gran expansión. Y la gran expansión es la que provoca el daño, que puede provocar lesiones o muerte en personas, más allá de daños, o afectar otros objetos. Hasta ese momento solamente se han usado la química como el explosivo más potente. Sin embargo, con el desarrollo de la física, con el descubrimiento de la estructura del átomo y de la estructura del núcleo atómico, los físicos pudieron encontrar en el núcleo atómico mucha más energía que en los enlaces químicos. Y entonces esa energía se podría liberar de manera rápida y estaría provocando una explosión. Y la explosión podría usarse para fines militares, como una bomba. Ese fue el objetivo del proyecto matal. ¿Alguien más había escuchado hablar de este proyecto y de este objetivo? Pregunta a los que ya lo habían escuchado. ¿A quién se le ocurrió? ¿Fue a un militar? ¿A un político? ¿A un gobernante? ¿A un científico? ¿Qué científico? ¿No recuerda su nombre? ¿Tampoco? ¿Era un doctor? Bueno, algunos científicos son doctores, no todos los científicos son doctores. De hecho, no se requeriría ni siquiera ser doctor para ser científico si la ciencia es una forma de pensar. La persona que piense así sería, de facto, un científico, aunque no tenga título profesional o doctorado, escolarizado. La idea fue de varios físicos nucleares casi simultáneos. Algunos de ellos fueron Dils Bohr, Edwin Schrödinger, Leo Szilag. Estamos echando nombres de físicos nucleares científicos de diferentes países. Bohr, noruego. No, danés. Bohr, danés. Schrödinger, alemán. Szilag. Húngaro. Albert Einstein, alemán, aunque renunció a su ciudadanía alemana desde la década de 2010, 1910, ahí fue a los que se les ocurrió que se podría romper el átomo y entonces se podría usar esa energía para diferentes fines, para transformarla en energía útil o para hacer bombas. Cuando se da la Segunda Guerra Mundial, y se ven las causas de la Segunda Guerra Mundial, simplemente la expansión nazi en Alemania y el intento de los nazis de dominar al menos el continente europeo con visiones racistas, pues mucha gente se preocupa. gente como Szilag, como Bohr, como Einstein, que tenían cierta relación con un grupo étnico perseguido por los nazis, los judíos, los abeos. ¿bienes? Entonces, por esa preocupación y por el hecho de que estaban dañando a otros europeos, los alemanes, básicamente Szilag le solicita apoyo a Einstein, que ya habían emigrado ambos a los Estados Unidos, para comunicarse con el presidente Eisenhower, no se me llamaste, no se me llamaste, me burro, este, buen presidente Roosevelt, y solicitarle que atendiera el tema y planteara como objetivo nacional de los Estados Unidos el desarrollo de esto. para eso Roosevelt los escucha, bueno, es una carta, lee la carta, se asesora incluso de físicos norteamericanos como Robert Oppenheimer, a quien finalmente nombra como director del proyecto y deciden efectivamente destinar un esfuerzo nacional muy grande en la mayor secrecía posible, se trató de hacer secreto, de hecho se trabajó en zonas que antes estaban desérticas, en el distrito de Nuevo México, en el distrito de Nevada, para poder hacerlo alejado, los alemanes pudieran espiarlos, aún así los soviéticos los espían y se enteran de los planes, consiguen los planes y años después hacen su propia bomba tónica. El hecho es que sin la participación de los científicos, Roosevelt no se hubiera enterado que esto era posible y quizá no hubiera habido Proyecto Manhattan y quizá no hubiera habido bomba tónica y quizá los japoneses hubieran ganado la guerra del pacífico o habría durado más tiempo la guerra. El objetivo inicial que le plantea ensilar y Einstein a Roosevelt para desarrollar la bomba en los Estados Unidos es usarla contra la Alemania nazi. Sin embargo, el proyecto es muy complejo, el proyecto de ingeniería es muy complejo y tardan más de los pedazos. Cuando obtienen la primera bomba experimental, ya Alemania se había rendido a principios de mayo de los años de la pandemia. A principios de la pandemia. entre abril y mayo siempre se me hubiera la noche. Creo que fue en mayo, en los primeros días de mayo fue cuando se rinde a la Alemania. Se suicida Hitler y se rinde a la Alemania. Szilard y Einstein entonces le dicen a, ya entonces había fallecido Roosevelt y había asumido la presidencia a Truman, le comunican a Truman que entonces ya no sería necesario terminar el desarrollo de la bomba. Pero los Estados Unidos seguían en guerra contra los japoneses. Es por eso que el proyecto se continúa, se logra el primer explosivo experimental, funciona como más, mejor que como lo habían esperado y entonces deciden usarlo contra los japoneses. Lo demás es historia. Al darse cuenta de las consecuencias del uso de dos explosivos nucleares, dos bombas atómicas, en ciudades japonesas, Szilard, Einstein y otros científicos de diferentes países que participaron en el proyecto, incluso el mismo Oppenheimer, terminan y lo dice Oppenheimer. hemos conocido el pecado. Proverbs Oppenheimer. ¿De qué está hablando? De morar. Años después, muchos años después, otros científicos participaron en el proyecto, Richard Feynman, entonces era muy joven en la Segunda Guerra Mundial, él falleció por cancer en 1978, ya a los 70 años donde padece, él decía, cuando le preguntaban sobre su participación en el proyecto Manhattan, él decía, fue un mal uso de la ciencia. O sea, se usó la ciencia o el conocimiento científico y los métodos de la ciencia para exterminar gente. Diríamos que ella encontra si el objetivo del comportamiento es la convivencia y la vida, promover la vida, el usar la ciencia para hacer una norma atómica y que muera gente, iría contra los valores y el valor fundamental de los humanos en sociedad es la vida en sociedad y digamos de la sociedad humana global. Alguien diría, bueno, pues que en este momento estaban los japoneses contra los norteamericanos, ellos contra nosotros y es ahí donde las normas y valores morales se apagian desde un punto de vista tal de religioso o nacionalista. ¿A quién acudimos? En la película que les vieron cortitos, la película dura como dos horas y no se consigue en internet, algún día que la quieran ver yo la tengo y nos reunimos y la vemos. Hacemos un cine club entre cuates, entre cuitas, entre cotas, no sé, no sin cuotas, si la repito, no sé, además no puedo explotarla porque ahí dice la leyenda, si la haces hasta... entonces es ilegal. Y estamos hablando de moral. Tengo la película de la de Proyecto Manjaro, entonces, el día que quieran nos reunimos y la vemos. Pero en los cortos salen, se citan los... el escritor, el director y los cortores de la película recogen estas ideas. Es donde se plantea por primera vez las consecuencias de la actividad de los científicos en la sociedad. No es el primer... No fue el primero, curiosamente, pero sí fue el primero que les estalló en la cara literalmente a los científicos. Posteriormente, al fin de la Segunda Guerra Mundial, aunque había habido algunos esbozos de estas actitudes morales con base en ciencia, previos de la Segunda Guerra Mundial fueron muy tenues y de poco impacto social y mucho menos global o mundial. Es después de la Segunda Guerra Mundial cuando surge en caso como el DDT, el DDT, que por cierto se crean los granquímicos durante la Primera Guerra Mundial para evitar que murieran más soldados británicos, bueno, aliados, británicos, franceses, por piojos que por van las alemanas. Cuando la Primera Guerra Mundial se estanca en Verdun, en la zona del este de Francia, la frontera con Bélgica y Alemania y se da, inicia la guerra de trincheras, empieza el asignamiento humano, no hay mucha higiene que digamos, hay proliferación de plagas y por lo tanto de enfermedades transmitidas por esas plagas. tifoidea, tifo, etc. La mayoría son transmitidas por, los vectores son insectos, entonces los insectos se dan un problema. De hecho, no parte de lo que acabó con la rana de Napoleón después del fracaso en Rusia, fueron los piojos los que acababan con los sobrevivientes del ejército de Napoleón, no el ejército ruso, del zar. Es por eso que los tímicos, fíjense, buscando la supervivencia de la gente, preservar la vida de los otagos aliados, en este caso, desarrollan el DDT. ¿Cómo habrían llamado a esa acción científica desde un punto de vista moral? Si en la moral surge, como valores, normas y valores, los calificativos, a ver si los juicios de valor es bueno o es malo, o es quien sabe. ¿Cuál fue la consecuencia inmediata de sintetizar el DDT como insecticidad contra los piojos y las pulgas? ¿Fue bueno o fue malo? ¿Cuál era el objetivo? ¿Mata a gente? ¿Cuál era el objetivo? Preservar la vida de los humanos a costa de la pobre vida de los pobres insectos. ¿Quién les manda a ser vectores de enfermedades humanas? Bueno, no sé si haya una moral entomológica, o sea, de los insectos. Desde un punto de vista humano, el DDT fue entonces, se usó para evitar enfermedades. y aquí, ¿la ciencia cuál fue? En el caso de la bomba atómica, fue básica, principalmente la física, pero también participaron químicos, curiosamente biólogos, Curiosamente biólogos, En el caso del DDT era evitar enfermedad y muerte humana, ¿y qué ciencia se usó? La química, la química. ¿Cuáles fueron las consecuencias morales de la bomba atómica? ¿Fueron buenas o fueron malas? ¿Fueron ¿Fueron la guerra del Pacífico entre norteamericanos japoneses? Para lograr terminar la guerra no había más que tres posibilidades. O ganaban los japoneses a los norteamericanos, o ganaban los norteamericanos a los japoneses, o firmaban un amnisticio, un empate, como es el que hay en Corea. La guerra de Corea no terminaba, después de más de 50 años. Estaban en amnisticio. Técnicamente están en guerra los coreanos. Si uno revisa la historia de la Segunda Guerra Mundial, hasta antes de esto, en el Pacífico, ya Japón estaba en declive. El ejército japonés estaba en declive. las batallas como la batalla de Newey mermaban mucho el poder de la armada imperial japonesa. Entonces, quedaba o el empate o la victoria aliada, porque de hecho no eran solamente los norteamericanos, estaban también los británicos, los holandeses, los franceses, que tenían interés en el sureste de Asia al principio de la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra se retiran de la zona. ¿Cuál era el escenario más factible viendo esto? Ya Japón era aliado de Alemania y de Italia. Italia ya se había rindido desde finales de los 40. Alemania se rinde en mayo del 45. Seamos objetivos. del otro lado están los norteamericanos, los franceses, los estelgas, los holandeses, los británicos, los mexicanos, si hubo participación. Pequeña, pero importante, y lo reconocen los que estuvieron allá, los filipinos. Hay monumentos en Filipinas de agradecimiento al gobierno mexicano por su participación en la Segunda Guerra Mundial. Mejor los reconocen allá que aquí. ¿Puede eso que se llama una estación de metros cuadrados en el siglo? Sí. Fueron pilotos mexicanos tripulando aviones de bandera norteamericana y mexicana junto con las naciones aviadas contra el Imperio de las Naciones que había invadido Filipinas, que había invadido Papua-Nevagrina, que había invadido todo el sureste y así. Habían sido los invasores en esa época. Había que sacarlos de donde no eran de donde nada de ellos. ahí hay valores globales. No te meterás al país de junto. Punto. No me invades, no te invado y lo dijo el ilustre mexicano respecto al derecho ajeno. Y eso es cierto. Esas son las normas y valores globales. Entonces Japón tenía que salirse. No se querían salir, había que sacarlos. ¿Quién fue el primero en violar la norma? Nos caigan bien unos o nos caigan gordos los otros, está la norma. No le echarás bombas encima a tu vecino. Punto. Porque entonces tu vecino tiene derecho a defenderse. O Japón se rendía o lo rendían. sin embargo por la filosofía social japonesa al momento al menos a nivel de los combatientes difícilmente se rendían. Difícilmente se rendían. Era una desondra para ellos. Eran sus valores deliciosos. Era una teocracia Japón entonces. Hubo una sugerencia de la comunidad científica que participó en el proyecto Manhattan. Hagamosles una demostración del poder de la bomba y seguramente se van a rendir. Los militares norteamericanos y británicos no estaban tan convencidos de esa hipótesis. Finalmente y fíjense lo que es parece que la hipótesis correcta fue la de los militares y no la de los científicos. Pasaron tres días después del ataque a Pearl Harbor a Hiroshima antes de que Japón dijera no rendimos. tuvieron tres días después de Hiroshima. Podían haber evitado la destrucción de Nagasaki pero eso es historia alterna. La realidad es que se vendieron después de dos extorsiones de Nagasaki. Aún así murió gente que no debió morir. es lo que afirmaron Oppenheimer Feynman Einstein Szilag los mismos que le dijeron a Roosevelt haga la bomba señor presidente después dijeron ya no la use y cuando la seguimos usando dijeron ya no la use asumieron una postura moral con base en reflexión sobre la moral de la ciencia las consecuencias de las actividades científicas. Cuando se desarrolló el DDT ¿quiénes estudiaban el video del DDT? ¿Qué es lo que dicen los videos del DDT? Bueno, hablo de eso de que era usado para combatir los insectos que lo contagiaron en enfermedades y lo llamaron insecticida milagro. ¿El insecticida milagro ya? Bueno, es una que ataca el sistema nervioso y la continuación motor. Así se mueven los insectos. Y les pueden colocar las convulsiones y parálisis y finalmente la muerte. Y bueno, había, dice ahí que una voz que era Rachel Carson que demostró que estos pesticidas enfrentaban el aire, el agua y el suelo incluso pues años después de su aplicación. Y ella publicó un libro que se llamaba La Cuadra Silenciosa precisamente por todos estos efectos que producía ella, decía, en el canto de los pájaros que ya no se iba a escuchar más y de ahí el nombre de la prueba era Silenciosa. Y bueno, porque el video dice que todo esto cuestionaba su moral y se supone que contrataron a otro científico como para que contrarrestaran todo lo que ella decía y a final de cuentas bueno, se promovió la ley sobre el uso de pesticidas y el principio de precaución esto porque bueno, dice que el 97% de este tipo de sustancias no se han probado el poder y entonces hay una segunda lección de DT se hace para salvar gente matando insectos luego se conoce su mecanismo de acción cómo matan los insectos y no sé más años para acá hubo un anuncio en la televisión de medicinas en México que decía si mata cucarachas que no matan los que lo desarrolló fueron químicos no biólogos el Riker Carson quien murió en el 60 y algo 65 me parece por cáncer era bióloga norteamericana no tenía doctorado sin embargo tenía un bachiller en biología una licenciatura en biología hay que hay que leer hay que usar un montón de información sobre ella en internet desafortunadamente la información más importante es poco vista y es poco usada porque luego comunican quién fue Raquel Carson algunos dicen que fue un activista ecologista no, no, no no fue ecologista ni siquiera era ecóloga era bióloga trabaja como bióloga cuando la ecología como disciplina ramada de la biología está en construcción entonces no podía ser ecóloga era bióloga de campo algunos dicen no era profesora fue profesora en algunos preparatorios en algunos universidades no tampoco fue un arqueólogo que trabajó para el servicio forestal de los Estados Unidos el gobierno de los Estados Unidos fue un arqueólogo que trabajó para el gobierno de los Estados Unidos el gobierno de los Estados Unidos desde hace muchos años ahorita parece que está cambiando contrataba científicos para hacer cosas ahora los está despidiendo escribiendo Raquel Carson lo que hacen los biólogos estudianos biólogos los seres vivos en el campo y eso dio lugar a entender a conocer a desarrollar la ecología que es la relación entre los organismos con su entorno observó cosas raras una disminución en poblaciones de diferentes especies principalmente aves el fenómeno es mucho más complejo de lo que podemos abordar en un pedacito de la clase de hoy algunos de los efectos que luego se supo causaba el DDT y que los biólogos son los que los descubrieron y hasta después los pudieron explicar los bioquímicos los toxicólogos que son químicos y biólogos fue que algunos son médicos fue que de alguna manera afecta la reproducción de las aves las aves se reposen por huevos los huevos son huevos externos no huevos internos como en las especies y son huevos duros para estar en el ambiente no en el agua o sea no son como los huevos de los peces ni de los anfibios por eso desarrollamos se desarrolló en la evolución el huevo duro el huevo con cascarón de calcio carbonato de calcio bueno lo que se observó es que el grosor del cascarón en algunas especies de aves donde se aplicaba el DT estaba disminuido por lo tanto cuando mamá gallina llegaba mamá pollito mamá ave se sentaba en el huevo y ya no hubo pollito eso disminuyó entonces la tasa de reproducción de las aves llevó algunas aves al borde de la extinción por eso es que Rackard Carson tituló su libro para comunicar la ciencia al público general y que se enteraban del problema que ella había estudiado como bióloga profesional no era una divulgadora de la ciencia de la biología las consecuencias sociales de su descubrimiento biológico la llevaron a transformarse de investigadora de campo biológico a divulgadora de la biología y de los problemas ambientales el libro se tituló primavera silenciosa si se acaban las aves por efecto de los insecticidas como el DT cuando empieza la biología ganamos hoy topío por eso tituló así finalmente se encontró años después años después incluso de la implementación de la ley que controla el estudio de algunas sustancias pausadas en el ambiente que los insecticidas a los genados policíclicos afectan el metabolismo de calcio en cualquier organismo no solo en las aves se encontró que los humanos acumulan DDT donde hay calcio y donde hay grasas se encontró se hicieron estudios en humanos en mujeres y se vio que las principales concentraciones de DDT estaban en las mamas y en la donde se acumula grasa y en la producción de leche le estaban dando ya leche con DDT a los bebés ya fue mucho más que solamente las aves pero esto lo inició la publicación de Rackle Carpenter que llegó al establecimiento de normas ya no normas morales sino normas legales ¿bien? bueno pero DDT se usó para controlar enfermedades el tabaco el tabaco no sabemos quién lo inventó para uso humano quién lo inventó la naturaleza es una planta ¿quiénes se les usaron el tabaco? bien digan ustedes no tienen hierro antes ¿saben de dónde surge el uso de tabaco por los humanos para lo que lo usan? ¿para qué lo usan los humanos? inhalar el humo producido cuando quema la planta o sea queman hierba inhalan el humo ¿saben de dónde surge eso? por cierto no es la única hierba que se inhala o que inhalan los humanos en diferentes sociedades humanas en diferentes lugares del mundo y en diferentes épocas diferentes humanos han inhalado diferentes humos de diferentes hierbas el uso del tabaco surgió en la América prehispánica en las islas del Caribe cuando llegaron los europeos lo conocieron y se hicieron viciosos como los nativos americanos y entonces ya ven y andan ahí propagando malos hábitos ¿es malo el hábito de fumar tabaco? ¿qué es lo que vieron en el video? pues son dos videos que están muy cortos y en uno se trata de un congreso de los investigadores y de muchos doctores y empiezan a hablar de los efectos que tiene el limbo del tabaco nada más ¿para qué los salvan los para qué fuman los amigos que fuman o algunos de ustedes ¿no? no los vamos a juzgar no queremos saber ¿quién fuma? yo no tú fumas ¿alguien más? yo fumabas ¿y si fumas todavía? ok a ver si después de esto cambias tu comportamiento si no no hay problema bueno no sabemos si hay problema entonces el tabaco no sabemos cuándo surgió como actividad humana por cierto otros usan el tabaco para mascarlo no sé a dónde surgió el hábito de mascar el tabaco eso no lo sé realmente pero sí sé que por ejemplo también en la América prehispánica otras sociedades mascaban otros materiales como el caucho el chicle lo inventaron las sociedades prehispánicas luego lo compraron los norteamericanos impusieron la marca de un presidente Adams por eso fue el presidente norteamericano bueno entonces surgió en América ¿y para qué? ¿por qué fuman los que fuman o ¿por qué fumabas? para relajarte es aparentemente un relajante si tiene un efecto aparentemente tiene un efecto fisiológico debe tener alguna acción química o no química por lo mismo algunos no por limitación para relajarte o sea diríamos que eres un fármaco y entonces puede producir un efecto positivo pero ¿qué es lo que dice el video? pues podría haber sido bueno el tabaco pero ¿qué es lo que dicen los videos? ¿qué es lo que se enteraron los videos? es adictivo y produce enfermedades es patológico y patológico no genera patologías patógeno el otro video era como contrastante porque hablaban más bien como representantes de compañías tabacaleras en las que pues bueno ellos negaban que para ok megan lo tengo salvo que es relajante niegan que es un fármaco niegan que es adictivo niegan que es patógeno e incluso contratan científicos para que digan esto algunos científicos descubren esto otros trabajan para los que están tratando de seguir en el tabaco normas y valores el aporte de trabajo tiene historias interesantes por el cuando en Estados se empieza a hacer el contrabando de alcohol el trabajo se compra droga la legaliza y se empieza a hacer toda una publicidad inclusive la publicidad de los 50 sabían médicos que fuma luqui o lo del rancho de malboro y después se dan cuenta que estaba haciendo todo este daño y dice una cosa que legaliza otra vez el alcohol y que se vayan todos a tomar el colch y a no nada más que lo del ranchero de malboro fue décadas después después sí inclusive un dentista es de luqui el que sale y se fume para que no blanquee los dientes ¿cuál? ¿qué? ¿a la marita? también se decía que se le ayudaba simplemente el aumento de pulmones que ayudaba a correr el corredor sin amanejar los dientes si no amanejar hablo de la segunda venda mundial en las raciones oficiales de los soldados norteamericanos iban salchichas latas de no sé qué tan otra cosa y una cajetilla de cerrados cuando un soldado era heredito y no moría bueno lo recogían y lo primero que hacían era que le plantaban un cigarrio en la boca que se muera si no no mandaban los japones o los alemas mataban a los americanos las tabacaleras americanas bien por cierto el bactero de margoro murió por cáncer horrible vale entonces cfc cfc nada más algo más sobre tabaco pues al final me decía como una conclusión que el tabaco es muy adictivo al igual que drogas como la heroína y la cocaína y un comentario y un comentario algunos de los científicos que trabajaron contratados para la industria tabacalera fue el doctor Dinsen investigador del MIT él sigue trabajando en el MIT lo hablaremos después tal vez los cfc cfc ¿qué es cfc? no es club de fútbol campeano cloro fluorocarbonos son compuestos orgánicos químicos ok ¿para qué se sintetizan? ¿cuál es su objetivo? pues se usan como debidas propiedades fisicoquímicas se usan como refrigerantes y propiedades también físicas más que fisicoquímicas se usan como propelentes en aerosoles o sea para que un líquido salga como un aerosol de un envase fueron ampliamente usados ¿por qué los cfc se usaron como refrigerantes fueron los primeros refrigerantes que se usaron ¿alguien sabe que se usaban en los refrigeradores en el siglo XIX que es cuando se inventan? los cfc fueron inventados más o menos antes de la segunda guerra mundial por ahí más o menos la refrigeración depende de los cambios de fase o de estado de la materia cuando cambia de estado una sustancia puede absorber calor del entorno es lo que sucede con las sustancias como los cfc cuando se vaporizan cuando pasan de líquido a gas es porque toma un calor entonces al tomar energía térmica calor entonces aumenta su movimiento y se pasan para pasar de fase líquida a fase gaseosa en esta energía toman calor del entorno entonces como hay un aumento en la temperatura vamos a una energía cinética del gas hay una disminución en la energía cinética o de energía térmica calor o temperatura también son los mismos recuerden que no son los mismos físico físico quínicamente lo veremos después en otro espacio entonces disminuirá la temperatura en el entorno así funcionan los aire acondicionado los refrigeradores pero no son las únicas sustancias algunas que se comportan así y que son naturales son por ejemplo la amonía de hecho fue con lo que se descubrió y con lo que fue la fuente que se descubrió podría ser utilizada para hacer refrigeradores o sistemas de refrigeración en la segunda mitad del siglo XIX hay un problema con el amoníaco es muy tóxico y cuando se escapaba de los sistemas refrigerantes la gente pasaba como por el D el tabaco o las bombas atómicas se morían ¿bien? ok pero es decir se logran los F6 ¿y qué se menciona de los F6? esto se hace la relación con el bosón no menciona lo que ponen a la bondad porque eso se siente ¿qué ventaja tenían sobre el amoníaco? el amoníaco reacciona con la gente y la gente se enferma o se muere los F6 no los F6 son muy estables químicamente la reacción química es ruptura de enlaces quiere decir que estos enlaces no se soltan fácilmente son muy estables químicamente y son muy inestables físicamente en sus cambios de estado por eso funcionan bien y son la solución a la refrigeración pero no hay sustancia perfecta si reacciona con algo como con el O3 bueno y eso aquí tenemos problemas en la Oceania con el ozono que es un contaminante atmosférico cuando está aquí ¿cuál fue el problema de los F6 con el ozono? ¿aquí? Frank el problema es aquí ese término está mal mal mencionado no, espérame no digo que lo digas tú tú siempre te estás repitiendo lo que dicen los demás no es un agujero de ozono el problema es que es un agujero sin ozono sí, así le llaman pero bueno pero no es de ozono ojalá fuera de ozono pero no tiene ozono ¿qué pasó entonces? ahora no tiene el agujero sin ozono ¿y qué pasó con el agujero sin ozono? la luz ultravioleta que viene del sol no llega a la superficie de la tierra porque hay ozono en la estatósfera que reacciona el ozono con la con la luz ultravioleta entonces ya no pasa la energía de la luz ultravioleta se queda en la ruptura del ozono el ozono se rompe y queda O2 más un rarecalibre pero la química de la atmósfera hace que esto se vuelva a formar y entonces se está regenerando de manera natural evitando que llegue la travesión ultravioleta y daña a los seres vivos no solamente a los humanos en la estatósfera malo es cuando esto sucede en las mucosas de la gente entonces se irritan y yo por lo radical de Dips pero esto se cataliza por los CFCs los CFCs rompen el ozono estatusférico más rápidamente de lo que se regenera ergo disminuye la cantidad de ozono en la estatósfera pero no sucede en toda la estatósfera hay por ahí una pregunta que le hacen a uno de los químicos bueno ¿por qué allá? ¿por qué en el Antártico o en el Ártico y no en toda la Tierra? lo que explica es por la circulación de los gases en atmósfera se forman vórtices en los polos por la rotación y todo lo demás y entonces ahí se acumulan los CFCs y destruyen preferentemente o más fácilmente el ozono sobre los polos que en el resto del Tierra bueno ¿y qué pasó? bueno en el 95 creo se firmó un trabajo se llamó la Viena y en el 87 se inició un proyecto llamado el proyecto Montreal Montreal prevención fíjense de la acción de Rackard Carson sobre el DDT surge la ley de prevención en cuanto a la producción de sustancias en los Estados Unidos y se asumen leyes similares en otros países pero es un problema vamos a decir local donde se usa DDT en México también está controlado los principios halogenados policíclicos los ejes no respetan fronteras porque circulan en la atmósfera entonces es un problema global aquí también surge alguien o alguienes que actúan como bueno aquí contra lo que dice Rackard Carson está la industria química la industria química la industria química se opone es más contradice a Rackard Carson contra los contratos científicos para decir que no es cierto sin embargo se impone la verdad y se propone la ley de prevención en el caso de el tabaco ¿qué sucede? ¿ha pasado algo con el tabaco? está parcialmente controlado su consumo ¿cómo son las cafetillas ahora? en México ¿qué tienen? ¿qué dicen? te vas a morir antes no decían eso antes no decían eso ¿eh? en el caso de ¿perdónde? decía fumar puedes producir cáncer bueno te puedes morir como decía mi abuelita ya que me voy a morir mi abuelita fumaba y no se murió de que sea mi abuelo fumaba y tampoco se murió de eso es estadístico sí son muchas las muertes causadas por tabaco ok aquí voy a poner la marca es Dupont el principal fabricante de CFC contrata a científicos para decir que eso no es cierto por cierto quienes descubren que esto sucede son un químico me parece que holandés Paul Protsen y dos químicos norteamericanos Roland y Molina si Molina se asumió la ciudadanía norteamericana es nacionalista americana este ellos descubren este efecto lo publican el agujero o la la inusión de ozono lo detectan los laboratorios de los Estados Unidos los sistemas de inusión como los de la NASA la NOAA etc entonces hay una conjunción de descubrimientos de diferentes campos que ponen esto en evidencia Dupont dice no es cierto finalmente se demuestra y como el problema es global se asume el protocolo de Montreal para controlar la producción para prohibir la producción de CFC y buscar estimular a la industria que sintetice algo nuevo y que creen lo hicieron y a la fecha se ha ido recuperando el ozono que estamos ahí no está como hace 40 años pero si se ha recuperado ok vamos llegando a algo parecido calentamiento global bueno nosotros no es un igual a varios investigadores bueno primero ¿quién inventó el calentamiento global? dijo a lo mejor a los chingos ¿qué es el calentamiento global? es un fenómeno atmosférico ¿quién lo descubre? a ver ahora sí ¿sí dice quién lo descubre? ¿en la declaración que le dieron? ¿o no dice? ¿no? bueno se descubre alrededor de 1957 o a partir de por investigaciones de la NOAA de los Estados Unidos la administración oceánica y atmosférica de los Estados Unidos el investigador es el profesor Paul Revelle Revelle ¿bien? que lo que encuentra es midiendo gases en la atmósfera midiendo temperaturas se encuentra que se correlaciona el aumento en la temperatura con el aumento en la concentración de dióxido de carbono y lo estudia se estudia en la NOAA desde entonces años después se incorporan otros cuatro en el mundo y todos los encuentran resultados similares por no decir que iguales por no decir que idénticos ahora sí nos dan la información bueno básicamente es como un modelo de predicción de lo que es una edición de temperatura y de la mente de la noche de carbono entonces ellos dicen que hay un incremento de temperatura el incremento de dióxido de carbono y pues creo que hay como una también hablan de una erosión en la Antártida y pues no hablan prácticamente de todo de los aumentos que hace sus gráficas de cómo van comparando de los años creo que a partir de los 80 o de los años o de los 2020 y que había una gráfica que mostraban como está la única bien aquí el detalle es el siguiente lo que importa es que la temperatura atmosférica está siendo afectada por la concentración de dióxido de carbono la temperatura atmosférica global promedio bien lo que se busca es lo que de hecho lo que buscan es bueno de dónde está saliendo este CO2 es natural el fenómeno o no es natural el fenómeno la mayor parte de los datos sugieren fuertemente que esto que la concentración de CO2 o el incremento vamos a decir en la concentración de CO2 atmosférico está en función de la producción de petróleo les van a decir si quiere la producción de la oxidación oxidación de petróleo o subíndice x p no ox mejor la oxidación de petróleo ox subíndice p la quema de combustibles fósiles no solamente petróleo también carbón también gas natural ¿por qué? porque cuando tenemos compuestos de carbono C-L y le agregamos O2 que se produce CO2 hay que balancear la ecuación por supuesto no importa si lo que estás quemando es madera carbón petróleo gas natural las chuletas que se te quemaron todo lo que tenga carbono cuando se oxida con oxígeno produce CO2 y el CO2 tiene un alto coeficiente de extinción molar en cuanto a la absorción de luz infrarroja el infrarrojo la energía infrarroja la luz infrarroja es energía y la energía infrarroja es calor por lo tanto el calor se acumula en la atmósfera de la tierra la atmósfera se calina la industria química la industria petrolera mundial lo niega y contratan científicos como el profesor Linsen del MIT que antes trabajó para las tabacaleras negando el efecto en la salud del tabaco ahora niega el efecto de la quema de combustibles fósiles y el CO2 en el aumento de la temperatura al cobre el mismo científico siguiente caso plomo y gasolinas como que hay un patrón de comportamiento muy habitual casi como un piso ¿quiénes realizaron lo del plomo y gasolinas? allá estos son tres videos el primero es una animación del programa Cosmos y bueno empieza como si es una primavera una tarde de primavera o de todos no muy tranquilos pero hay una persona que es el único que mira como este problema y es que todos tienen una enfermedad encima y lo ve porque parece un carro y tiene el escape va siendo así una nube enorme pues alguien diría el CO2 del petróleo de la gasolina no es exactamente sí y ya pues de ahí ve que va saliendo como esta contaminación y se vive en caldo de todos lados en la piel de las personas en los edificios en los árboles y ya en el corto del primer video y ya en el segundo video se habla de un científico que es Claire Patterson de hecho el que mencionas que sale en el cosmos es Claire Patterson Claire Patterson fue un químico que trabajó en el proyecto Manhattan experto en radiosótopos y que después de la guerra fue contratado para medir la antigüedad de los meteoritos que había de meteoritos que es el material remanente de la formación del sistema solar al revisar la proporción de isótopos de plomo en los meteoritos él es capaz de fechar la antigüedad de esos meteoritos y por tanto la antigüedad del sistema solar la antigüedad de la formación de la tierra 4.500 millones de años de edad saluden al descubridor de la edad de nuestro planeta Claire Patterson así como Darwin fue el que descubrió cómo evolucionamos Patterson descubrió cuándo surgió la tierra era un científico un físico químico físico químico es chau era físico y químico experto en radiosótopos haciendo ciencia ¿y qué encuentra? encuentra que para poder medir el plomo en los meteoritos le cuesta un trabajar porque llega la conclusión de que todo su laboratorio está contaminado por plomo entonces limpia manda a hacer un laboratorio nuevo donde ya no hay plomo no está contaminado por plomo y es cuando logra medir el plomo en el meteorito continúa sus investigaciones y se encuentra que el mundo está lleno de plomo las ciudades están llenas de plomo la pregunta que se hace ese plomo siempre estuvo aquí y empieza a buscar plomo en yacimientos en muestras de hielo en este en en ¿cómo se llama hielo? está desapareciendo glaciales en muestras de hielo glacial antiguo y lo que encuentra es que antes de la aparición de los humanos no había plomo en la naturaleza es más antes de la aparición de la antes de la aparición antes de la invención del motor de la construcción interna antes del uso de las gasolinas y los motores no había plomo en la naturaleza más que trazas ya desde los romanos se sabía que el plomo era tóxico neurotóxico y que se acumula en el cuerpo igual que los de DT no se elimina plomo que entra no sale igual que DT que entra no sale y es neurotóxico como el DT ¿qué más? también nos mencionan sobre una corporación que es de DT por brecha ajá la que es los que fabricaban esto las gasolinas entonces llevaban plomo el retiro de plomo para hacer la combustión más eficiente y este tengo que atrasar ah y también bueno esto empezaron se empezaron a presentar los problemas y salió un científico pero no recuerdo el nombre que el era un doctor que él decía que no afirmaba que eso no causaba los problemas un médico trabajando para la industria petrolera negando lo que decía la patrocinera y que era seguro el problema en la gente no pasaba nada desde los romanos sabía que esto pasó y entonces también salió la pregunta que si era necesario que las corporaciones hicieran un análisis una investigación para los efectos de estos productos y entonces salen compañeros como Ford y Samsung utiliza estos compostos en los autos y entonces cuando estos llegan a una gran velocidad impactan lo que hace en este momento del impacto y con la fricción es lo que nos hace a esta era la posición del tanque del Pinto de Ford Pinto lo que planteé es bueno deben las industrias petroleras de automóviles las industrias químicas advertir a la gente de lo posible daño que le haga el producto pues ya en el tabaco se está haciendo en México algunos pesticidas están prohibidos aunque ahorita el tarado de Trump está permitiendo que se vuelvan a producir pesticidas que estaban prohibidos los CFC simplemente se retiraron y no se producen no solamente las gasolinas tenían plomo que al quemarse la gasolina salir fue el escape y salía el plomo no le pasaba nada y entonces la gente lo respiraba caían los alimentos y lo incorporábamos de mil maneras las pinturas antiguamente las que se usaban para apuntar casas y tenían plomo las tapotes estoy como mija se me olvida español la cerámica la cerámica se hacía con la silla rica sin plomo el vidrio han oído hablar del vidrio en plomo o sea el plomo era de uso masivo en muchas ideas comunes cotidianas las tuberías de agua por donde nos llegaba el agua eran o de cobre o de plomo aquí no les decían los laboratorios cuando se construyeron las tuberías sean de plomo asúmense ahorita vean de que son no son de plomo porque el plomo es tóxico y no se elimina no hay concentración segura del plomo como que es lo que decía este se me fue también el nombre médico este contratado por petróleos decían no 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 hay problema pueden comer plomo si quieren algo dicen ok es una película de vaqueros lo que se acordó primero en los Estados Unidos y luego otros países empezaron a copiar las legislaturas las legislaciones con las leyes se prohibió la producción de gasolinas con plomo se prohibió la producción de cerámica con plomo etcétera 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 reforma energética en los últimos videos en los videos en los videos sí bueno el primero se titula debe impulsarse un programa de alimentación de energía y bueno este pregunta ¿qué diferencia hay de todo lo que hemos visto hasta ahorita respecto a esto? creo que se habla más como de lo que se tiene que hacer para para México en México estamos tirando otro país no estamos tirando el mundo y lo que decía al iniciar la sesión desafortunadamente no encontré no encontré y esto es importante mucha información sobre casos de relación de ciencia y sociedad en México y no es porque no haya la necesidad hay un caso emblemático ya es icónico y fue muy reciente 2008 México 2000 mentira no si 2008 2008 el presidente era Felipe Caterón que estaba promoviendo una reforma energética ¿qué es lo que dicen los guineos? en el primero son bueno yo no tengo como frases o no sé si si está bien en el primero menciona que se debe que el objetivo de esta como estas reformas es hacer que la petroquímica sea un sector líder de importaciones e importaciones para México el valor agregado de petróleo está en sus derivados y no en el petróleo mismo menciona un ejemplo en Suiza dice no tiene una gota de petróleo pero son líderes petroquímicos a nivel mundial y bueno planteaba que por primera vez se mencionaba las bases de la petroquímica básica y que ahí definía por primera vez la responsabilidad de almacenamiento y fabricación de petroquímicos y entonces plantea bueno él dice que se requiere de programas serios y sólidos de investigación científica y tecnológica para fuentes alternos de energía ya como una conclusión al final dice que México debe de impulsar la investigación científica en petróleo en petroquímica bien si es cierto existían hasta la década hasta finales del siglo pasado en México había leyes que promovían ciertas actividades para el desarrollo de la industria petrolera sin embargo sobre todo en los últimos 12 años quizá un poco más atrás todavía también no era el mundo ideal antes del 2000 en México pero había leyes que promovían de alguna manera un impulso a la industria petrolera local pero eso se empezó a abandonar y hoy en día me lo acaban de decir recientemente alguien que ha trabajado para Pemex Pemex está desmantelado ¿por qué? porque la industria petrolera mundial trabaja contra esto lo que se promovía en la reforma energética de Felipe Calderón en 2008 era la privatización para abrir la inversión extranjera abiertamente en la explotación de yacimientos en la petroquímica en México finalmente la participación de científicos como Leopoldo García Polín profesor emérito de la UAM ya fallecido desafortunadamente el doctor Mario Molina y otros esta reforma energética no pasó no se aprobó en 2008 hubo participación de científicos mexicanos en foros en el Senado de la República que son los que hacen las leyes y la ley no fue aprobada la ley de reformas propuestas no fue aprobada hubo participación de científicos que hablaron de las deficiencias de esas leyes o esas reformas propuestas la actual reforma que ya está en vigor y que ha llevado al desmantelamiento en gran medida de Pemex fue aprobada por los legisladores diputados y senadores sin la participación de la Comunidad científica mexicana se aludió a algunos de ellos ya revisamos por ahí un discurso del senador del Partido Verde Coroquista que aludió al nombre de Mario Molina no me consta que Mario Molina haya dicho lo que este señor dijo sí sé porque está grabado lo que dijo Mario Molina en este foro no sé si habló o tal porque no hubo foros abiertos como si lo suba en la equivocación estamos ya en México y lo que dice Leopoldo García Polina es que hay que impulsar la investigación científica en México bien último caso PT200 ¿si lo vio? ¿tienes tocó? ¿no? ¿ya no les tocó? ¿no ya no? no, nada más los que dieron hablamos de los directores moleculares hay otro video en el timeline véanlo por favor son videos de un foro que hubo en la Cámara de Senadores en la Comisión de Ciencia y Neuroquía de la Cámara de Senadores en la que se habló precisamente de la importancia de la ciencia para atender este caso de pseudociencia interviniendo en el gobierno de México lo que afecta a la sociedad ¿bien? véanlo por favor y finalmente finalmente creo que la principal conclusión del día de hoy Leopoldo García Polina llamó a impulsar la investigación científica en México sí particularmente en la industria petroquímica pero es mucho más que eso hay un último paquete de videos véanlo por favor lo discutiremos en la próxima clase vamos a hacer un cierre en la próxima sesión en la próxima clase que es sobre la marcha por la ciencia y antes de retirarnos ya nos colgamos un poco en el tiempo tomémonos démonos cinco minutos ¿habían escuchado de la marcha por la ciencia? ¿qué escucharon de la marcha por la ciencia? ¿qué saben de ella? ¿quién es marcha? ¿no la conocen a marcha? muchos científicos pero también fue usurpada por muchos científicos bueno ¿dónde surgió? surgió en Estados Unidos es un caso que surge en los Estados Unidos ¿por qué? porque en respuesta a lo que mencionó ese dato que Trump está despidiendo científicos contra la política científica de este sujeto no el director técnico sino Donald Trump si es cierto que siempre va a haber quien quiera jalar agua para su molino pero finalmente se logró si uno revisa el caso cómo operó finalmente cómo sucedió y qué ha sucedido desde entonces en la marcha por la ciencia convocada por los científicos norteamericanos por cierto había mexicanos yo dije científicos mexicanos en otros países participando en la marcha por la ciencia logró el cometido principal que era convocar a la comunidad científica norteamericana a defender la actividad científica en los Estados Unidos incluso con estudiantes de postgrado y de licenciatura en los Estados Unidos hubo una participación de toda la comunidad científica incluso divulgadores de la ciencia de aficionados a la ciencia gente familias completas con niño y perro y la abuelita literalmente no estoy examinando ¿qué más pasó? algo más que sepan de la marcha por la ciencia fue el 22 de abril fue en abril 22 finalmente se realizó la marcha global por la ciencia ya les mencioné que hubo en varios países y amigos míos participaron son científicos compañeros de la universidad algunos de ellos algunos ex alumnos de aquí de la UAM que trabajan en otros países haciendo ciencia participaron en las marchas en sus ciudades entonces terminó sin un movimiento global algo más ¿fue global realmente? ¿cuáles países participaron? Francia Inglaterra México ¿alguien se enteró? sí levanten la mano ¿se enteró? ¿alguien participó? ¿sí nos vimos? porque sí fue ya su lugar sí, lleva yo pero por cierto no fue el único le digo hubo gente con perros en marchas en sus ciudades perros por la ciencia ¿bien? entonces hubo una marcha por la ciencia en México pero no contra la política de Donald Trump fue a favor de esto porque en contra de la ciencia están los recortes a la inversión en ciencia y tecnología recortes a la inversión en proyectos de investigación y en patrocinar a quienes tienen que hacer eso como los estudiantes de Pudra una reducción en el monto de las ventas de hecho lo que me avergüenza como científico como profesional en México como profesor investigador de la Universidad de la Universidad de la Universidad lo que me avergüenza es que la marcha por la ciencia en México fue convocada inicialmente por los estudiantes de Pudra sí por los alumnos no por nosotros tenemos mucho que aprender hay otros casos que es ya el abordaje ético el estudio de las ciencias biológicas está inmerso en la parte toxicológica médica ahí también interviene pero también no solamente en los efectos que puede haber de las actividades de productos de la ciencia en los eréticos sino como ellos mismos los eréticos incluso los humanos son usados para la ciencia y eso es formalmente el campo de trabajo o el tema de interés de la biológica aprovecharemos el cierre del curso en la próxima sesión para discutir alrededor de esto revisen lo que faltó aquí estos materiales busquen más que les pueda inquietar ustedes y quizás sobre bioética y quizás podamos meter aquí retomar algunos de los casos que vimos a lo largo del trimestre finalmente la ética es el estudio en la moral y la moral parece que podría basarse en el pensamiento científico cuál tal vez de los casos que estudiamos en los temas anteriores del curso podría ser motivo de estudio de caso en este ámbito hagamos el ejercicio de la próxima sesión de la próxima sesión de la próxima sesión gracias 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 gracias